Te acuerdas la primera vez en que nos conocimos Tu alma y la mía en una sola la fundimos En las malas y buenas siempre juntos estuvimos La pena la lloramos y los triunfos los reímos Yo en mujer divina voy a ser estamparte Dentro de mi corazón como una bella obra de arte Para nunca más de allí yo pueda desacarte Y el día en que me muera tu recuerdo yo llevarme Te prometo mi vida nunca deja de quererte Y seré un buen hombre para nunca yo perderte Y aunque esto para ti quizás ya sea suficiente También seré tu amigo y compañero hasta la muerte Cuando digo que te amo no lo digo por decirlo Pero cuando digo algo no lo digo sin sentirlo Todo este amor que siento nunca podré yo mentirlo Y en mi corazón y alma yo no puedo reprimirlo Quiero que seas para mi Que me brindes tu amor Dame todo tu amor Que tu corazón sea mío y él no sea siempre tu Quiero que seas para mi Y yo soy solo para ti Dame todo tu amor Que tu corazón sea mío y él no sea siempre tu Te prometo hermosura Voy a amarte con locura Ya que el odio es su enfermedad y el amor es su cura Y aunque la gente diga que eso la está más segura Te juro corazón que te trataré con ternura Desde que te conozco y hasta ahora en adelante Enfermo estoy de amor y tú has sido mi calmante Me gusta cuando duermes y yo puedo contemplarte Saber que estás conmigo yo no logro imaginarme Cuando miro tus ojos soy como un niño en la cuna Cuando rozo tus labios soy como peces en laguna Soy como un atronauta que quiere alcanzar la luna Pues sé que mujeres como tú no existen ninguna Quisiera consentirte, regalarte el mundo entero Tenerte acá distante y decirte cuánto te quiero Porque el amor que siento no se compra con dinero Y si no estás conmigo tú sabes que yo me muero Quiero que seas para mí Que me brindes tu amor Dame todo tu amor Que tu corazón sea mío y él no sea siempre tú Quiero que seas para mí Y yo soy solo para ti Dame todo tu amor Que tu corazón sea mío y él no sea siempre tú Yo, ya tú sabes quién soy El consul de Element Fight Con Jake en el beat Y directamente desde International Productions Esta canción va a dedicar Para todas aquellas personas Que creen en el amor